Si así era que tú querías mirarme lo conseguiste, metido en una cantina, tomando cerveza o whisky de noche y de día también, cantando pasajes tristes. Te burlaste de mi amor sin ninguna convasión, jugaste como quisiste con mi doble sentimiento, sabía si siempre supiste que si me dejaba solo ni mi vida iba a destruirse. El árbol de mi ilusión prenda de mi corazón, se murió cuando te fuiste, fíjate mujer ingrata en lo que me convertiste, si no me ibas a querer, ¿por qué no? Me lo dijiste, a ver, me lo dijiste y me busco otra, de mejor tamaño, de mejor cuerpo y de mejor pensamiento. Vámonos, millanos. Palante, ramo, pelado, que gallina no ve de noche, ni pavo camina en el oscuro. ¡Ay, mi niña! Comparen, goya. ¡Algún día tú pagarás! Todo el daño que me hiciste, ten presente que el camino de la vida es muy difícil, sufrirás igual que yo, cuidado si no resistes. Como se gana, se pierde, escucha pa' que te acuerdes, ojalá no se te olvide, que lo que sí haces se paga, todo antes de morirse. Vendrás a implorar, mi amor, cuando mi Dios te castigue. Yo curaré las heridas que ocasionaste en mi vida, hasta que se cicatricen, este bendito guayabo lo arrancaré de raíces. Y mi consuelo es que nadie te querrá como te quise, ni que lo mandes a hacerte malo. ¡Opa!